Solo la música está en mi corazón Solo la música está viendo el dedo Solo la música puede dar el amor Están haciendo un plazo a la vuelta de la esquina Están tomando un vino o en el arte colativo Y si no fuera así mi ciudad tan aburrida No está nada, aleluya, aleluya ¡Alcance! ¡Alcance! Remata de gozadas a flores ¡Vamos a ver el río! Remata de gozadas a flores 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 ¡Astrandom! ¡B483 ma phioria! Música Están haciendo un paso a la vuelta de la esquina Se están tomando un vino o en el after con menina Y si no fuera así, es que ciudad tan aburrida De tablada a la luz Te mataré o hasta la tarde De barracas a la bota Es la carita o la maternal La sonrisa de tarde La sonrisa de tarde Ilumina la ciudad Ilumina la ciudad La sonrisa de la que me busco felicidad La sonrisa de tarde La sonrisa de tarde La sonrisa de tarde Que es unaâmica deinity La sonrisa de tarde La sonrisa de tarde Caretas, 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 caretas Caretas, caretas, caretas ¡Buenasination! ¡Buenasination! ¡Gracias!